Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Dani y hoy les voy a enseñar cómo ganar dinero con sus correos electrónicos. Para ello, les voy a contar mi experiencia con una web española llamada Con Supermiso. Para empezar, ¿qué es Con Supermiso? La propia web nos dice que es un servicio informativo gratuito que abona puntos que podrán canjear por euros por recibir publicidad en el correo electrónico o realizar encuestas que se ajusten a su perfil. ¿Cómo obtengo puntos? Pinchando en cualquier enlace de los correos electrónicos que envían, ya que así certificamos que hemos recibido el anuncio. También ganaremos por registrarnos en otras páginas, finalizar encuestas, descargar aplicaciones e incluso por comprar en internet. ¿Cómo me apunto? Entrando en su página web o afiliéndote a través del enlace que les dejo en la descripción de este vídeo, con lo que podrán obtener 0.30 puntos extra. ¿Cómo puedo ganar más? Cuantas más personas refiramos, más ganaremos, ya que ganamos por cada correo que ellos reciban. Pueden recomendar este método a sus conocidos como estoy haciendo yo en este vídeo. Aquí ven mi cuenta de con su permiso, arriba pueden ver mi saldo actual, y si pincho ahí, ven mi saldo de closado. Como ven, puedo ver el número de afiliados que tengo en este momento, pero nunca tendremos acceso a los datos de nuestros referidos, ni siquiera su nombre. En la pestaña de mis cobros, pueden observar que en julio de 2015 recibí 38 euros mediante transferencia bancaria. El mínimo para solicitarla es llegar a 30 puntos, es decir, 30 euros. Les recomiendo que se registren a través del enlace que les dejo en la descripción, y que se lean las preguntas frecuentes de la página si tienen alguna consulta. Aún así, no duden en consultarme lo que quieran por aquí. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que les haya sido de ayuda, denle al pulgar arriba si ha sido así, compartanlo si creen que le puede servir a alguien más, y suscríbanse si les gusta este canal. Nos vemos muy pronto, ¡hasta otra!